Desde la facultad venimos participando a lo largo, bueno, de todo el año, lo que es ingreso y bueno, en este momento traer la facultad, la oferta académica de la facultad al centro cívico, o sea, acercarle lo que es la propuesta de la facultad nuestra a, diríamos, a la ciudad, porque los que sean los chicos, a lo mejor de quinto y sexto año de los colegios, ya los captamos en lo que es la Jupa, entonces con esto es acercar también a otro público, que a lo mejor son los niños, familias, padres de esos chicos, que a lo mejor después los vamos a recibir en la facultad nuestra. Participando docentes, estudiantes, graduados, así que muy buena la participación y el trabajo en equipo para lograr estar hoy acercándole a la comunidad lo que ofrece académicamente nuestra facultad. No solamente pasan jóvenes, sino también familias, niños a veces que se interesan por la parte más lúdica, si se quiere que uno propone también en el stand, y las familias valorando mucho la posibilidad de tener en la ciudad una universidad pública, pensar en el futuro con sus hijos, sobre todo eso, con una universidad pública y una universidad que empiece a salir y a mostrar también lo que hace, lo que ofrece, todas las actividades que tiene, que salga también a mostrarse al lugar donde la gente está, ¿no es cierto? Todas las carreras se pueden estar apreciando en los stands que tienen los chicos preparados, siempre con actividades que son científicas, pero a la vez también recreativas. Los estudiantes, de acuerdo al público al que van a presentar, digamos, estas experiencias, también las van adaptando. Trabajan en colaboración con algunos docentes y graduados que les permiten armar los distintos stands. El fin es divulgar no solo las carreras que dicta la facultad, sino también la ciencia en sí misma.